¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Existe una lista de alrededor de 169 predicciones del fin del mundo a lo largo de la historia. Incluso en las noticias o al ir al cine es imposible no escuchar sobre una enfermedad o catástrofe que está a punto de acabar con el mundo. Nuestra fijación con el apocalipsis ignora el hecho de que muchas de las cosas a las que le tememos son bastante anticuadas y pasadas de moda. Eventos de nivel de extinción en masa han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia de nuestro planeta y aún así, aquí estamos. Es más, estamos aquí sentados frente a la computadora rascándonos las bolas viendo videos o los ojos en caso de que seas mujer. Gracias a... Número 4. La extinción masiva. Todo mundo se sabe la historia. Por millones de años los dinosaurios reinaban en la tierra alimentándose de los pequeños mamíferos que se cruzaban en su camino. Eran enormes, estaban hambrientos y al parecer siempre estaban enojados. En cambio, los mamíferos, la única habilidad que tenían era reproducirse como locos y quedan demasiado pequeños como para matarlos fácilmente. Se presume que pasábamos nuestros días huyendo aterrorizados de los que claramente habían ganado la lotería genética. Luego, un día soleado hace 65 millones de años, una piedra gigante cayó del cielo. La cual se presume fue la responsable del cráter de 180 kilómetros de diámetro que está en Yucatán. La explosión inicial levantó la ceniza suficiente como para tapar el sol, matando toda la vida vegetal. Con las plantas fuera de la jugada, la cadena alimentaria se rompió, dejando a todos los dinosaurios muertos. La política de ser pequeño y reproducirse como si no hubiera un mañana de los mamíferos dio sus frutos, ya que llegaron a ser los otros. La roca KT medía 6 kilómetros de diámetro. Si eso suena grande, considera que la Tierra mide 12.756 kilómetros de diámetro. Que es bastante pequeño para los estándares estelares. De hecho, el impacto del Cretácico Terciario ni siquiera es el más grande en la historia de nuestro planeta. Ya que hace unos pocos millones de años, un impacto más grande creó la Luna. Pero no te preocupes. La buena noticia es que tenemos equipos dedicados de nerds que renuncian a su vida social para contemplar el cielo nocturno con el fin de etiquetar y rastrear desechos cósmicos en el sistema solar de más de un kilómetro de diámetro. La mala noticia es que los objetos más pequeños todavía pueden arruinar tu día, sobre todo si tu nombre es An-Hodge. Número 3. Un impacto de un cometa. Pero tú podrás decir... Claro, el suceso que mató a los dinosaurios fue el final de su especie. ¿Qué demonios pasaría si algo como el impacto del Cretácico Terciario ocurriera en la época de los humanos? Pues va a ser que eso ya pasó en Michigan. Le llaman el cometa de Clovis y si quieres darte una idea de la magnitud de esto, solo observa la siguiente foto. A primera vista podrías pensar que la imagen es el resultado de alguna prueba de una bomba nuclear o de unos castores con mucha visión de urbanización. Pero de hecho esta fotografía es la consecuencia del evento de Tunguska, el cual destruyó una gran parte de Siberia en 1908. La explosión a la que algunos científicos atribuyen a un cometa atado a la Tierra, arrasó con 80 millones de árboles con la fuerza de mil bombas de Hiroshima. Impresionante, ¿no? Ahora el de Tunguska a la que chingados potencia y lo que obtienes es algo similar a lo devastador que fue el cometa de Clovis. ¿Qué tan devastador te preguntarás? Bueno, pues los expertos dicen que fue una explosión de más o menos 1.5 mil millones de bombas de Hiroshima, o 20 millones de megatones. El cometa de Clovis explotó sobre los grandes lagos hace más o menos 12.900 años. La onda de choque ocasionó incendios forestales en la mitad del continente, estimuló un enfriamiento global y mató a los animales chidos como los mastodontes y los osos grizzly de 4 metros. De lo cual estamos agradecidos. El mayor avance tecnológico de la humanidad de ese milenio era poner la carne en palos antes de cocinar, así que no estábamos en posición de hacer algo para evitar que la biosfera se convirtiera en una tierra desolada. Así que aparentemente solo apretamos dos dientes y comenzamos a escalar hacia la cima otra vez. Número 2. Pandemia global. Tal vez la razón de que nunca les he escuchado hablar de la gripe española sea porque la peste negra tiene un nombre más chido y amenazador. Pero no te equivoques. La gripe española sabe en la peste negra como un idiota. La gripe española apareció por primera vez en 1918. Fue una cepa del H1N1, un término que normalmente se asocia con la gripe de porcina, que es el hermano teto y ñoño de la gripe española. El brote de 1918 infectó a un tercio de la población de la tierra. Unos 500 millones de personas se contagiaron y mató a un tercio de Europa, empatando en muertes a la peste negra. Las similitudes se acaban aquí y aunque las dos enfermedades mataron más o menos el mismo número de personas, a la peste negra le tomó 200 años para lograrlo. La fibra española lo hizo en dos años. ¿Recuerdas cuando la peste negra nos visitó por un tiempo? La mayoría de las personas pensaban que la higiene era arrojar por la ventana los contenidos de su vacinica. Cuando la fibra española hizo su aparición, se enfrentaba a un oponente más capacitado, que sabía de cuarentenas, teoría de gérmenes y antibióticos. Tal vez si la fibra española hubiera aparecido durante la época medieval, hubiera tenido una oportunidad bastante plausible de aniquilar a la humanidad totalmente. Aunque cabe mencionar que la fiebre española recibió ayuda de la Primera Guerra Mundial. El sonido de los morteros y los rifles es el despertador de las pandemias. Cientos de soldados desnutridos amontonados en trincheras eran el sitio ideal para su rápida proliferación. Número 1. Explosión de supervolcanos. Hace unos 75 mil años algo muy extraño pasó. La diversidad genética de la humanidad implotó. La población entró en un cuello de botella y la mayoría de las especies Homo desaparecieron como si en esos tiempos hubiera gobernado el PRI. La explicación más creíble es la teoría de la catástrofe de Toba, que propone que un supervolcán hizo erupción cerca del lago Toba en Sumatra. La erupción de Toba creó una explosión de cerca de 2 mil megatones y más de 150 mil bombas de Hiroshima. Las nubes de humo lograron hacer el mismo truco que el impacto del Cretácico Terciario, construyendo el sol y llevando al planeta a un invierno volcánico. Las temperaturas globales bajaron 10 grados, lo cual es bastante impresionante si te pones a pensar cómo los científicos se vuelven locos por cambios de 1 o 2 grados. Oh, y antes de que consideres bombardear Yellowstone para arreglar el calentamiento global, vamos a considerar los efectos de la erupción en la especie humana. La catástrofe de Toba es la razón por la que el Homo erectus no está en tu árbol genealógico. El caos que provocó dio lugar a la extinción de todos los miembros del género Homo, excepto a los neandertales y a los hombres modernos. Aunque los Homo sapiens no escaparon ilesos, ya que la explosión podría haber reducido a la población humana aproximadamente 10 mil personas. ¡10 mil personas! Creo que fuéramos una imagen mental acerca de eso. Algunos genetistas especulan que incluso la población pudo haber caído hasta los 5 mil individuos. Es el número de pasajeros de 12 aviones 747. El evento de Toba es lo más cerca que ha estado la humanidad de la extinción completa. ¿Qué hacemos los humanos al recuperarnos de una paliza de esta naturaleza? Claro, ponemos en riesgo nuestra supervivencia al mandar al carajo nuestro planeta. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Tal vez a ellos también les pueda interesar. En la descripción del video te dejo mis redes sociales para estar en contacto. Mi nombre es Arroto Montaña y como siempre, lo veremos en el futuro.